Sobre si actuamos tarde, en fin, todas esas consideraciones y esos esfuerzos, esos empeños enormes que veo en alguna de sus señorías en predecir el pasado, no cuenten conmigo. Me ocupo de trabajar para el presente y preparar el futuro. No he entendido muy bien, finalmente, sus consideraciones acerca del nepotismo, pero simplemente le quiero pedir un favor. Por favor, felicite a la señora Ana Pastor por haber creado el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y a la señora Ana Mato por haber nombrado al Fernando Simón, mi principal colaborador en esta situación. Gracias, señor ministro.